¿Quién es la persona con la que tú más hablas? ¿Con tu señora? Porque sabías que te estaban grabando, ¿cierto? No, me tío. ¿Con tu señora? Ok, ¿y tú? Con Julián. ¿Con Julián y tú, Julián? ¿Contigo mismo tú? ¿Con la gente de la oficina? Muy bien, excelente. ¿Y tú? ¿Con Dios? Muy bonito. ¿Con todos? En la oficina, última. ¿Con mi esposo y contigo? Muy bien. Porque la persona con la que uno más habla no es el marido, no es la novia, no es los compañeros. Es con uno mismo. Y usted se levanta y en un nanosegundo sintoniza Radio Miseria FM, ¿sí o sí? ¡Qué pereza ir a trabajar! ¡Qué frío! ¿Quién aguanta este tráfico? A mí no me pagan suficiente para manejar dos horas, ¿sí o no? Y usted empieza a renegar y a renegar y encima se desayuna la noticia, ¿sí o no? Y al mediodía usted dice, ¡ay, yo estoy como estresado! ¿Tan raro? ¡Rarísimo! Miren, esto, aprender esto cambió mi vida porque yo tuve ataques de pánico, depresión, como lo vieron en el video. Y mi esposo me hizo esta pregunta. Y para mí fue como que me hubieran quitado una venda de los ojos. Todo el tiempo yo me estaba diciendo cosas feas. Si yo me equivocaba decía, ¡claro! Es que como yo soy tan bruta. Yo iba a visitar un cliente. ¿Quiénes son vendedores aquí? Comerciales. ¡Esa es mi tribu! ¡Exacto! Yo iba a visitar a un cliente y sabe que iba pensando, seguro no me va a atender. ¿Sí? Y empieza la loca de la casa, que es esa vocecita negra, que se le pega a uno, ¿verdad? Ese virus. Y empieza, ¿y si esto? ¿y si qué? Y si me ponen los cuernos, y si se cae, y si se quiebra el negocio, y si no podemos. Y el 95, yo le llamo a eso el terrorista ISI. Espérense, me voy a adelantar. El terrorista ISI, pensando en el grupo terrorista ISIS. ¿Sí? Y si no podemos, y si quebramos, y si no lo logramos, el 95% de las cosas negativas que tú te imaginas nunca suceden. Tú estás sufriendo de gratis. A uno lo han botado del trabajo, le han puesto los cachos, se le han muerto los seres más queridos. El positivo muere una vez, el negativo muere mil veces. Entonces tenemos que empezar a controlar a la loca de la casa, y hablarle de regreso como a un niñito malcriado. Y si nos quebramos, no, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, sí o sí. Yo soy hábil, completa y capaz, soy imparable, y esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y le hablo de regreso a esa voz negativa, que tengo adentro, que está ahí para protegerme, pero la mayoría a las veces no me protege. Pregunta, si tu mejor amigo o amiga te hablara, como tú te hablas a ti mismo, ¿todavía serían amigos? Piensen ahí tres segundos, los dejo para que reflexionen. Voy a subir un momentico acá a tomar agua. ¿Serían amigos de una persona que les hablara como ustedes se hablan? ¿Quiénes dicen sí? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen no, nunca, never, no le hablaría a una persona así? Y el resto están dormidos, ¿ok? ¿Quiénes no le hablarían a una persona si les habla como ustedes se hablan a ustedes mismos? A ver, exacto. Y después no entendemos por qué estamos enfermos, por qué estamos cansados, por qué estamos estresados, por qué no somos productivos. Porque todo empieza aquí adentro. La mente es una máquina de crear significados. Y tú siempre, 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 ¿cuál es la palabra? Siempre estás en control del significado que le das a las cosas. Siempre. Estoy emocionada de recibirlos acá. Estoy en la terraza del edificio de mi mamá grabando unos videos para el evento Yo Pude, Tú Puedes, que va a ser en Medellín y les quiero mostrar varias cosas. Miren, hoy en día es una ciudad más turísticas de toda Latinoamérica. Hay gente que dice, y Medellín no es peligroso. Y como dice el anuncio de Colombia, el único peligro es que te quieras quedar. Medellín está lleno de turismo, es una ciudad súper segura. Vamos a tener invitados especiales. Después aquí también les van a forrar algunas imágenes de Chamorro City Hall, donde va a ser el evento. Vente por acá, les mostramos por este lado. Todo el Valle de Aburra debe tener unos 4 millones de habitantes o más. Entonces, si ven para allá, mucho edificio, pero mucho verde. Aquí abajo en el apartamento de mi mamá, miren, hay una quebrada. Hay un bosque. Y al atardecer, ayer al atardecer vimos guacamayas, amarillo, azul y rojo. O sea, es una belleza. Es una ciudad donde lo más lindo es la gente, donde vas a ver mucho verde, donde hay mucho turismo, mucha cultura. Y vamos a tener yo, pude, tú, pues. Así que, bueno, aquí los espero. Cuéntenme, ¿qué les parece Medallo? Aquí los espero, pues.